Pasando por el agua que nos llegaba hasta el ombligo. Ni hablar los niños. Y así van mojados al colegio y así vuelven. Y así van mojados al colegio y así vuelven. Los vecinos del barrio Vivoci piden a las autoridades que puedan solucionar el tema del puente. Nosotros hemos visto que ha venido el ingeniero Sili y nos ha explicado la situación de que esto se iba a construir en dos meses, pero hasta el momento no hemos visto el avance de la construcción de este puente peatonal. Bueno, nosotros pedirle también al alcalde que tome cartas del asunto y de verdad que sea consciente de que acá los que sufren son los niños y los padres de familia que pasan todos los días estas aguas contaminadas aquí del parque industrial. Y de una buena vez que se haga, pues no, exigimos ese puente peatonal porque es una gran preocupación. Bueno, siempre he dicho, ¿no? He visto, yo lo veo a los chicos como pasan por aquí mojándose, sacándose los pantalones y poniéndose los pantalones con esa agua sucia. Y yo que dije, señores, pongámonos la mano al pecho. Nosotros también tenemos hijos, señor alcalde. Nosotros tenemos hijos también. No vamos a ver una criatura que pase por una agua hedionda. Es por favor que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ya estamos cansados de verdad. Cansados de esto, encarizadísamente yo le pido por todos los niños. Ya por todos los niños. Porque esto es un peligro. Estas aguas son aguas servidas, malezas, que vienen con varias enfermedades químicas. Esta agua es negra por día. Después es roja de tantos químicos que vienen del parque industrial. Estos pozos sépticos vienen y largan aquí. Cuestiones de eso que hacen limpieza de pozos ciegos, de alcantarillado. Y pasan por aquí. De aquí el 10 de marzo pasan hartos niños que van a la unidad educativa, el divocio.